Es una recepción histórica porque es el primer local, no solamente del partido, sino a nivel nacional, todo originario si no originario, de una forma intercultural, damos un inicio. Y qué mejor para nosotros y qué espiritualmente hablando nos parece un inicio de notar que lo hagamos con José, porque bueno, nos une toda una historia, somos del interior y la verdad que todo lo que se ha forjado en otras épocas, en una provincia como Córdoba, va a servir y sirve de ejemplo para todo el resto del país, porque es una provincia que ha tenido avatares históricos desde los 80, los 90, y bueno, cuando José tomó las riendas de la provincia, realmente se suscitó un cambio notable, que son los frutos que hoy se está cosechando la provincia, y son los frutos que debemos cosechar también todos por la experiencia de él, el conocimiento que tiene en su camino. Bueno, desde ese punto de vista estamos muy felices de que esté primero presente y nosotros declararlo como nuestro precandidato presidencial por parte de nuestro grupo. Bueno, de la SOTA, haciendo pie en Buenos Aires, que no es fácil. Recorriendo todo el conurbano, tenemos un equipo de jóvenes que son una maravilla, ya llevamos timbreados más de 800.000 domicilios en el conurbano bonaerense, y queremos llegar a 4 millones de hogares, dialogar, escuchar, conocer cuáles son los problemas más graves de cada lugar de la provincia, porque yo pienso que resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires no es sólo cuestión de los bonaerenses. Esta es una provincia que ha recibido millones de provincianos que no encontraban oportunidades en sus provincias y están aquí. Es todo el país el que debe resolver los problemas de agua potable, los problemas de falta de cloaca, los problemas de ausencia de vivienda, los problemas graves de infraestructura vial, la falta de iluminación pública, la carencia de muchísimas escuelas más cerca de donde viven, en especial las familias en situación de extrema pobreza, el mejoramiento de la salud pública, las oportunidades laborales. Por eso yo quiero ser un presidente que reconcilie a la Argentina y que para construir un país federal resuelva los temas bonaerenses para que los próximos gobernadores de la provincia no tengan que vivir pendiente de un presidente que les da o no les da según el color político o según la obediencia que tengan para con ese gobierno nacional. Ricardo Torres, bueno, tenerlo a De la Sota, a la presidencia del partido, en Moreno, sabemos de tu militancia, de los años, seguramente un día de alegría. Sí, un día, así como bien dijiste, un día de alegría porque comienza el cambio para la Argentina y bueno, qué más puedo decir, conociendo al compañero José Manuel De la Sota en su gestión en Córdoba y tantos años de experiencia, quién más que él para así acompañarlo en este proyecto al cambio que necesita la Argentina.